Toda la semana está en mi mente una manera de convencerte Ya todo te han dicho, eres tan bella Pero te he puesto no a mi manera, vengo a confesarte todo mi amor Escucha cada verso de esta canción, sé que suena absurdo pero es verdad Y yo sé, me tengo que arriesgar Es que te quiero más de lo que quiero, mi iPad y a mi colección de Star Wars Es que te quiero más de lo que quiero, mi compu, mi equipo, mi televisión Es que te quiero, te quiero de aquí hasta el final, el fútbol puede esperar Es que te quiero, te quiero, te quiero sin exagerar Toda la semana está en mi mente una manera de que te acerques Quiero sorprenderte, que tú lo sepas, me tienes loca Quiero conocerte, vengo a confesarte todo el amor Escucha cada verso de esta canción, sé que suena absurdo pero es verdad Yo sé, me tengo que arriesgar Es que te quiero más de lo que quiero, mi bolsa y a mi colección Louis Vuitton Y es que te quiero más de lo que quiero, a mis uñas, a Justin y mi tocador Y es que te quiero, mi vida, de aquí hasta el final Y shopping puede esperar Es que te quiero, te quiero, te quiero Sin exagerar Es que te quiero más de lo que quiero, mi iPad y a mi colección de Star Wars Y es que te quiero más de lo que quiero, a mis uñas, a Justin y mi tocador Y es que te quiero, te quiero, de aquí hasta el final El shopping puede esperar Y es que te quiero, te quiero, te quiero Sin exagerar ¡Gracias!